Muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traigo un nuevo juego llamado Spartan Fighter Fight o en español pelea de fuego espartano o como me gusta llamarle la versión 8 bits de la saga de juegos más famosos de casi todo el mundo llamado Halo. Y también porque obviamente están los mismos personajes, tenemos a Master Chief, tenemos a otro soldado humano, tenemos algunos Covenants como es este y este y también podemos escoger el color de nuestro Spartan pero el de nuestro Covenant, ah no, el de este Covenant sí, también podemos escoger. Pero el de este Covenant no se puede escoger nada, pero también se puede escoger si el extra sería el acompañante y también si quieres ser mujer o si quieres ser hombre, obviamente yo acá le pongo que soy hombre, obviamente. Y bueno, también está la armería, el juego no es normal sino que está hackeado y acá le podemos poner esto, armería, después tenemos la armería de los Covenants y los vehículos. Si lo damos para acá y los vehículos. Este juego actualmente está disponible en la Play Store y por suerte es sin internet, por eso estoy jugando acá sin mis datos encendidos. El juego está completamente hackeado, pero obviamente lo hackeé con Luki Patcher. Ahí está, lo hackeé con Luki Patcher. Hackear, compras in-app, deseas obtener este elemento gratuitamente, guardar la compra para restaurar, autorrepetir compra de la configuración actual, autor y programador de Schurman Dominic. Le pongan a aceptar. Tu compra ha sido completada exitosamente y tan tan. Bueno, si ponemos en modo de juego nos da tiroteo, después Grootpocalipsis, después Flutes, después TT Objetivos, después tenemos Asesino de Equipos, Objetivo de Equipos. Y a ver, tenemos las misiones, que yo completé y ahora estoy en la misión número 3. Y esto también está Tiroteo Infinito. A ver, después de misiones está Juego Personalizado, después Tiroteo Infinito, Grootpocalipsis Infinito y Flutes Infinitos. Pero bueno, vamos a darle en Tiroteo, le ponemos en Jugar y vamos a probar y vamos a ver. ¡Gracias por ver. El juego es Bueno, en realidad tiene los mismos personajes Que el juego Halo Y también algunos extraterrestres Y el comportamiento de estos Y si te acercas más a los extraterrestres Podés golpearlos Por suerte Y bueno También tenemos esta nave Que está súper chula Podemos subir, podemos bajar Y recorrer el espacio Infinito Está súper cool Yo le saco el escudo y se asusta el pobrecito Bueno Acá de tener compañeros Podemos tener, pero solamente En Un modo de juego Que creo que es el de El de por equipos, obviamente Bueno Esta es la versión 8 bits Del juego Halo Y la verdad Está súper, pero súper piola Yo sinceramente No he jugado Ningún juego de Halo Pero conozco Y algunos de esos personajes Por ejemplo Este personaje que se llama Master Chief Pew Pew Pero de ser súper cool El juego es súper cool También tenemos a los Covenants Que aquellos que juegan Halo Me imagino que saben Quienes son los Covenants Y después Tenemos otra clase alienígena Cuyo nombre no sé Cómo se llama Pero está en El juego de la saga de Halo Y bueno Lo que no sé Lo que no sé Es si el juego Halo Es sin internet Ojalá sea sin internet Porque Pues bueno Ahí Es mejor un juego sin internet Por ejemplo La versión 8 bits de Halo Es sin internet Por suerte Pero bueno Encima Encima escapa El chiquitito Bueno a ver Voy a poner pausa Y después voy a jugar Otra clase de partida 6 5 4 3 2 1 Y solamente dice Fin del juego No dice si ganaste O perdiste Pero bueno Y conforme vos subís de nivel Puedes desbloquear Algunas que otras armas Y equipamiento Para mejorar tu Spartan O tu alienígena Por ejemplo Ahora yo ya soy Nivel 27 Y me conseguí Una nueva recompensa A ver Como se llama esta arma Y conseguí La escopeta Bueno ahora voy a jugar Una partida Con compañeros Sería con bots Y con eso Sería todo El juego Está super cool Y con esta arma Y con esta arma Y con esta arma Bien Tuna Y con esta arma ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbanse y denle like Yo soy Leo Gamer Despidiéndome ¡Adiós!